¿Cuántas películas llevan de título La Casa del Terror? Pues diferente, ¿no? Pero bueno, aquí han decidido titularla así Para que sepas más o menos De que ya sabes que es una peli de terror Bla, 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 lo que sea Y bueno, pues ¿Yo qué queréis que os diga? Yo la... Me he entopado con ella, no me esperaba nada Y me ha gustado Me ha llevado una grata sorpresa No voy a decir que es el peliculón del siglo Como suelen decir, ah, las mejores películas Esto es la hostia, ¿no? Pero Es una película que si la ves sin pretensiones Es un slasher Un slasher más Por decirlo de algún modo No, tampoco tiene ningún giro ni nada ultra sorprendente Pero tiene gore Tiene unas muertes bastante curradas Tiene situaciones curiosas Los personajes, pues están bien Sin ser nada del otro mundo Pero para ser un slasher, pues bueno Pues una chavala que tiene problemas con el novio Se junta con un grupo de amiguetes Y van a celebrar Halloween Un pasaje del terror de estos ambulantes, ¿no? Pero bueno, que se sitúan ahí Que están fuera de las ferias Y demás Están aislados, ¿no? Y entonces se meten ahí Y no sabes qué va pasando No sabes que es Si es broma Si es de verdad Si se han cargado a alguien Ellos ven como se están cargando a alguien Que parece muy real Pero ya sabéis que esos pasajes del terror Son muy extremos Algunas veces Que rozan la realidad Y en eso reside la magia De asustarte, ¿no? Y meterte el miedo A quienes osan Adentrarse en él, ¿no? Y bueno, pues Empiezan a confundirse Empiezan a mosquearse Uno se mete por un sitio Otro por otro Desaparecen A uno se le cargan Otro lo ven No saben si se empiezan a confundirse Hasta que ya se dan cuenta Que la movida va en serio Y claro, no solo hay un asesino Hay varios Todos con sus correspondientes máscaras Asustando, ¿no? A los chavales Y bueno, pues Una película que va al grano Va desde directa Ofrece lo que promete Y lo que esperas De un slasher de este tipo O sea que Decepción cero en mi caso Yo la recomiendo Y bueno, pues como gancho Tenemos en la producción A Eli Roth O Eli Roth Como queráis pronunciarlo Y bueno, es un tío que Para bien o para mal A quien le guste más O le guste menos Hace cosas interesantes No suele dejar indiferente A mí me suele gustar Lo que hace Y ya sea delante de la cámara O en producción Como es en este caso O otras películas Como Clown La película del señor este Que no se podía quitar El disfraz de payaso Y estaba ahí Se volvía loco Y claro Películas curiosas, ¿no? También producidas por Eli Roth O Eli Roth Y en la dirección Tenemos a dos tipos Que fueron responsables Del guión de Un lugar tranquilo Aquella de los bichos estos Hijoputas Que era una película Prácticamente en silencio Que no podían hacer ruido Nadie Y la que hizo ruido Fue la película La dieron mucho bombo Yo me acuerdo Cuando fui a verla Todo el mundo Va a las mejores películas De los últimos años Etcétera Eso es contraproducente Porque Bueno, vamos Partiendo de la base De que hay dos tipos De público De cómo reaccionamos A los que Nos generamos Unas expectativas muy altas Y luego nos pegamos El batacazo En plan de Bueno, no es pa' tanto Te has flipado ¿No? Hereditary La mejor película De terror Desde el exorcista Venga, tío No te flipes Anda, no jodas Que igual si no dices nada La veo por sorpresa Y flipo Pero si me generas Todas estas expectativas Tan altas Voy a encontrarme Algo de la hostia Y no me lo encuentro Me cabreo Y posiblemente Sea lo que me pasó a mí Con un lugar tranquilo Pues me sucede Algo similar ¿No? Yo creo que si la veo Sin saber nada Pues dices Joder La propuesta arriesgada De que no hay apenas diálogos Los efectos están bien La película técnicamente es buena Pero bueno Me estás diciendo Que es de lo mejor Que se ha hecho En los últimos años Que igual no es descabellado Porque a ver Pero No sé Tampoco me quedé Tan flipado Sin embargo Esta ha pasado Sin hacer ruido Ni nada Ha sido muy escritita Al menos en mi entorno Yo lo poco que he oído de ella Eran comentarios que Bueno Está bien Se puede ver Y yo no voy a decir Que es el peliculón de la hostia Ni los mejores láser Que se han hecho De la historia Pero Una película Que se ve muy a gusto Da lo que promete Hay gore Hay muertes brutales Hay Los personajes Pues bueno No son Tampoco uno Vamos No es ni una construcción Ahí Ni una obra de Shakespeare Pero Tampoco son los típicos Que dices O sea Están bien Para lo que es Yo creo que están en su punto En su justa medida La chavala Que tiene problemas Con el novio Que Una relación muy tensa Luego los amigos Que van para allá No se cree Bueno Pues Lo justo para empatizar un poco ¿No? Porque Ya es más de lo que De lo que pides Y Y nada Pues los malos ahí Con sus máscaras Que luego Pues debajo de la máscara Quieres ver como son Realmente Y bueno Pues Pues aquí está El tema Pero como somos ¿No? Como espectadores O sea Estamos los que Llevamos la contraria En plan de Bueno No es para tanto O al revés Te dicen Es una mierda Y la ves Pensando que es una mierda Y Y dices Joder Tampoco es tan mierda Está bien Empiezas Y luego están los que Se dejan llevar ¿No? Los que Les dice la radio La tele Los anuncios Los foros O su autor preferido La ha recomendado Stephen King La ha recomendado No sé quién La mejor película del año Y se dice Sí, sí, sí Es la mejor Es la mejor ¿Por qué? Porque lo dice Alguien a quien admiras Hombre Yo entiendo que te fíes De alguien a quien admiras Pero repetir sus palabras Como si fueras un puto loro Pues Tiene un poco más de criterio Que no O sea La peor película de Bill Lynch Es el hombre elefante Porque lo ha dicho él Porque es un Porque dice que es un Película más impersonal La que más insatisfecho está ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo repites? Y si mañana dice Que es la mejor ¿Qué haces? Te pega un cortocircuito Y te explota la cabeza Como en escáner ¿O qué? Es que es eso ¿No? Mucha gente Incluso los de la radio Te la machacan la canción Se la enseña el vecino Y dice que es una puta mierda La canción Pero luego la empiezan a poner En la radio O la canta O la nombra no sé quién Y ya está Es la hostia la canción Hay ese tipo de espectador Que se deja llevar Por las críticas Como lo dicen en la Rolling Stone El mejor disco del año Pues es el mejor disco del año Es verdad Lo ha dicho Son gente Que no tienen criterio Se dejan llevar Por las palabras de los expertos O supuestos expertos Y lo repiten Ya no es que se fíen Que eso es normal Que se fíen Es que luego lo repiten Sin tener un criterio propio Y decir Oye no Pues mira A mí me gusta más Esta otra Con el cine igual Pues lo mismo Es que no sé qué Bueno Sea como sea Estoy yendo Esta película Es recomendable Yo la he visto Y me llevo una grata sorpresa Es divertida Valgrano Y la recomiendo No sé La ambientación está muy chula Ahí pues el rollo pasaje del terror Los chavales confundidos Que no saben para dónde va Que es real y que no Que Ya luego Se empiezan a acojonar Y bueno Pues es una mezcla De un slasher clásico Con el cine moderno este En plan show ¿No? Con trampas Con como especie de acertijos Recientemente hay otra parecida ¿No? Escape Room Estaba bien ¿No? Era como una versión Disney de show Un poco así para todos los públicos Pero bueno Tenía su aquel Ahí con acertijos y tal Pues algo así es esta ¿No? Es una mezcla del slasher prototípico Y Y película de encierro Con acertijos y demás Y para poder escapar Y bueno Hay escenas de tensión Que Porque ves que los chavales Claro En un principio Se encaran ¿No? Y cuando ya se cansan Oye Dejadnos salir de aquí Que ya no nos mola esto Que nos está acojonando Que no Mal rollito Y claro Se encaran a los Personajes enmascarados Que son los Supuestamente Los actores Que están en la En el pasaje Haciéndoles el show Pero claro Los otros se quedan Se encaran también Y empiezan a acojonarse ¿No? Ya Sientes ese miedo ¿No? En plan de Exiges tus derechos Pero igual Espera Que es que esto No es oficial Que esto Hay algo aquí oculto Que nos va a joder Y bueno Pues bien Bien Ya digo Que sorprende ¿No? Hay Hay algunas muertes Bastante Curradas Los personajes Que caen También Podría darse la mano Con la peli esta De Hellfest Que salió Anterior a ella Pero también ¿No? De pasajes del terror Y demás Que no sabes Que pasa Que quien es el malo Por que hacen eso Y que es real Que no O sea Está bien ¿No? Y bueno pues Una película Que os recomiendo El otro día Hablamos de ella En uno de los directos Me parece que Pregunto por ella A Diva 3 No recuerdo Quien fue exactamente Y yo creía Que la había Había comentado ya La película Ya tenía hecha la review Y resulta que no Pues nada Pues aquí está Así que Os la recomiendo Si queréis Un eslaser actual Así que esté bien Que haya sangre Que Que cumpla las expectativas Yo creo que este Hará vuestras delicias Y Voy a dedicar esta review Y de paso Le felicito Porque es su cumpleaños A Jesús Alberto Delgado Félix Me ha informado Que Que era su cumple Y que si le puede mandar un saludo Pues nada Aquí le tienes Jesús Alberto Felicidades Espero que te hayan regalado Muchos Blu-Rays Ya nos contarás Que títulos son Y nada Que espero que pases un Un día Muy divertido Con los tuyos Y todo eso Y que Que veas muchas pelis Y nos comentes muchas cosas Por aquí ¿Vale? Y que comas Mucha tarta Que No sé si la echarás picante O que Unos tacos ahí O algo así ¿Vale? Venga un abrazo amigo